Jesús Figueroa Ortega, fiscal general de Aguascalientes, afirma que la muerte del magistrado Osiel Baena fue causada por su pareja. Presuntamente ocurrió luego de una discusión con Dorian Daniel. El ex primer ministro británico, David Cameron, está de regreso ser el nuevo ministro de Exteriores, tras siete años de ausencia, después de dejar su cargo luego del referéndum del Brexit, en el que defendía la permanencia de la Unión Europea. Dani Alves ya admitió que mantuvo relaciones sexuales consentidas con la víctima y que al principio mintió para ocultar su infidelidad a su mujer. Luis Miguel logra sol out en el estadio Santiago Bernabéu. Agotó las 45.000 entradas destinadas para su concierto. Tras seis años de ausencia en el viejo continente, el sol de México regresa a Europa el próximo 6 de julio de 2024. ¡Gracias!